Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Mi nombre es Hernán Pena desde Web Builder FX. El día de hoy vamos a estar profundizando sobre el tutorial anterior que hacía referencia a los formularios de contacto web con respuesta automatizada. Quienes no hayan tenido tiempo no hayan podido verlo aún aquí arriba les dejo el enlace para que puedan profundizar y comprender un poco más el motivo del tutorial del día de hoy. Lo que vamos a realizar es al formulario con la respuesta automática vamos a agregarle texto enriquecido agregarle variables todo lo que va a llevar a que el formulario sea mucho más atractivo para los visitantes. Tengo unas noticias para darles a partir de hoy estamos habilitando las membresías de youtube en las cuales siendo parte de Web Builder FX van a tener además de apoyar al canal van a tener acceso inmediato a todos los nuevos vídeos tutoriales. También van a existir vídeos en los que se muestra el detrás de escena el backstage sobre cómo se van creando los vídeos las temáticas con los errores las equivocaciones con los aciertos dándole también un poco de humor a este tema de los tutoriales. Pero bueno quienes quieran ser parte de Web Builder efex colaborar con el canal y también tener acceso inmediato a los vídeos debajo en donde dice suscribirse el botón rojo al lado está el de unirse el de join también les cuento que para quienes no entienden el idioma español y quieren la traducción automática youtube brinda la posibilidad de traducir todos los vídeos automáticamente. Esto no era muy recomendable antes porque la traducción no era muy buena pero desde hace un tiempo corto a esta parte ha mejorado notoriamente. Por supuesto que cuando se nombran palabras técnicas no lo logra aún muy bien pero un ejemplo es cuando digo layout grid que a veces no lo traduce bien pero complementa mirando visualmente el vídeo bueno hasta aquí llegan las noticias y vamos a comenzar con el tutorial lo único que hice en este formulario al cual le vamos a agregar el texto enriquecido las variables y el auto responder lo único que agregue de más del tutorial pasado es que ya tengo pronto la página de ok y la página de error cuando el visitante completa el formulario y nos manda su solicitud su mensaje automáticamente si lo envía correctamente y está todo correcto aparece la pantalla de envío ok de lo contrario si no se pudo enviar aparecerá la de error vamos a tener en cuenta algunas cosas que son realmente importantes con el uso de las variables que también he creado un vídeo en relación a las variables quienes quieran verlo y profundizar también un poco más aquí arriba ahora les estoy dejando el enlace para que puedan profundizar más de todos modos les cuento las variables son muy importantes y tienen que ser respetadas cuando un visitante completa campos aquí tenemos un campo otro campo y otro campo más en el campo de nombre la variable es name en el campo de correo electrónico la variable es email recordar minúscula siempre sin mayúsculas sin lugares en blanco todo junto email es la variable en el caso del teléfono la variable phone y así también en el de mensaje la variable es message este es un formulario simple breve a menudo pueden ser mucho más largos en el cual se incluyan otras variantes como identificación como número fechas de nacimiento pero en cada uno de los de los campos van a tener la variable como en este caso es name va a ver también de otro modo ahora cuando queríamos que al visitante enviar el mensaje y que automáticamente va a ir a la página de ok si ha sido enviado correctamente sea un poco más personalizado más atractivo y que digan gracias hernán gracias martina su mensaje ha sido enviado teníamos que habilitar el uso de las variables en la página de éxito como hacíamos eso ingresando en el formulario vamos al apartado formulario vamos a la configuración aquí en la parte de avanzado en la última parte teníamos proces variables in success page tenemos que habilitar habilitar que se procesen las variables en la página de éxito tenemos que tenerlo marcado bien entonces en este caso el campo nombre la variable es name ingreso la variable en la página de éxito entonces le digo gracias martina hernán inés la variable era name entonces gracias signo de peso o signo de dólar depende del país name si en este caso no quisiera o quiero agregar otras variables más es tan simple como en lugar de name y quiero que aparezca el teléfono sabiendo que la variable es phone entonces ingreso phone si quiero ingresar el mensaje sabiendo que la variable es mensaje lo ingreso de este modo pero esto es muy simple y yo quiero que el visitante al completar su mensaje y reciba en la misma página web que ha enviado correctamente entonces ingreso gracias el signo de peso o lo guardo vamos ahora a dar el texto enriquecido y a utilizar las variables ingresamos nuevamente en el formulario configuración esto ya lo teníamos aproximadamente de este modo del tutorial anterior el email quien es el que va a recibir el mensaje mi propio email el asunto el mensaje la página de éxito y la página de error vamos a editar el mensaje que nosotros mismos como desarrolladores como propietarios titulares del sitio web vamos a recibir de parte del visitante vamos a editarlo y vamos a agregarle en lugar del texto plano el texto simple vamos a agregarle rich text o sin igual html pero en este caso vamos a hacerlo un paso más simple vamos a ir hacia rich text verán que automáticamente desapareció al desaparecer esto indica que las variables ya no van a ser procesadas como estábamos haciéndolo antes entonces lo que tenemos que hacer es vamos a editarlo le podemos cambiar aquí mismo el tamaño el color dejamos un lugar en blanco vamos a otro renglón y tenemos que ingresar las variables este correo es el que recibimos de nuestro visitante entonces el visitante nos dijo algo nos dio un mensaje con su nombre su teléfono su email entonces comenzamos así en este caso yo quiero que primero aparezca el nombre luego aparezca el correo luego quiero que aparezca el teléfono y por último que aparezca el mensaje entonces sabiendo que la variable de nombre era name el signo de peso name sabiendo que la variable del email era email entonces email sabiendo que la variable del teléfono era phone y de mensaje que era message no lo quiero con este color lo quiero con el color negro 12 pero quiero que su nombre quede resaltado con otro color voy a ingresarlo con el color azul azul es este hasta aquí creo que es claro ok verán que el formulario ahora fue completado automáticamente por el procesador de WCW Web Builder con el texto enriquecido continuamos y vamos ahora al apartado de auto responder que es justamente la parte que habla sobre lo que el visitante va a recibir automáticamente en su propio correo normalmente tendríamos que tener habilitado esta opción para que se pueda llevar lo que el visitante envió que lo pueda recibir él directamente en su propio correo pero vamos a ir al tema de las variables ya que estamos en el asunto aquí gracias hemos recibido su email pero me gustaría a mí que el visitante reciba su correo en su correo un poco más personalizado entonces le ponemos gracias y el nombre del visitante si lo está enviando Martina entonces que reciba gracias Martina hemos recibido tu mensaje en su propio correo de este modo siendo personalizado el mensaje ahora aunque aquí deberíamos poder incluirle las variables vamos a editarlo para que incluya el texto enriquecido verán lo que sucede cuando ingreso el texto enriquecido me deshabilita nuevamente el uso de las variables por lo tanto debemos ingresar editándolo vamos a darle un poco de formato aquí gracias esto vamos a ponerle 14 esto simplemente lo estoy haciendo que no queda muy lindo con tanto tamaño tan grande pero lo hago para modo de ejemplo nuevamente gracias y el nombre de la persona y el nombre de la persona quiero que aparezca con diferente color rojo negrita para su control usted nos ha escrito lo siguiente entonces nuevamente en este caso como automáticamente no puede procesar las variables tenemos que ingresárselas nosotros manualmente entonces quedamos que era el nombre el email el teléfono el mensaje recuerden que esto puede ser mucho más extenso mucho más largo según cuántos ítems quiéramos incluir en la contestación que se le va a enviar al visitante nombre la variable que era name email la variable que era email la variable la variable del teléfono y la variable del mensaje ahora quiero que quede en negrita solamente el primer punto estoy utilizando el texto enriquecido y en este caso quiero que su teléfono esté en color rojo negrita en rojo simplemente para una muestra es esto también aquí se pueden agregar enlaces se pueden agregar otro tipo de contenido publicidad esto depende de la finalidad que cada formulario tenga le damos en ok aquí y algo ahora que es muy pero muy importante el formulario correo como tal utiliza un cierto motor ahora cuando utilizamos el texto enriquecido el uso con las variables y algo enriquecido necesita que el motor del correo cambie no puede utilizarse el mismo entonces en este apartado que tenemos mail engine en el motor del correo tenemos que habilitarlo aquí tiene que estar habilitado y que el mail engine sea mail esto es sumamente muy pero muy importante aceptamos y vamos a publicarlo vamos a verlo directamente online aquí está subiéndose al website y ahora lo vamos a ver trabajando directamente en el campo de nombre le voy a ingresar Martina en el campo de email le voy a agregar webbuilderfx arroba gmail.com el teléfono voy a agregar el mío porque son todos los campos estos obligatorios get your membership now completados los campos que todos son obligatorios si ahora el correo sale correctamente se envía correctamente debería aparecer senx martina de lo contrario iría hacia la página de error vamos a enviarlo perfecto gracias martina si queremos que el color de este en este caso sea de otro color que sea en lugar de blanco sea rojo vamos aquí a la página de ok y lo marcamos con otro color igual ahora lo que vamos a hacer es ir directamente hacia el correo y vamos a esperar un poco a ver cuánto tarda porque esto suele llevar unos minutos en que los correos lleguen tanto del lado del administrador del lado del que es dueño del sitio web como también del lado del visitante así que bueno vamos a hacer una pausa hacemos una pausa y volvemos apenas hayan llegado los correos muy bien acaban de llegar los correos demoró aproximadamente tres minutos dos por ahí más o menos aquí estamos en la en el correo del administrador del sitio web en este caso el mío y vemos que fue enviado el correo desde webbuilderfx arroba gmail ha recibido el mensaje desde su website ingresando en él estamos viendo en mayúsculas digo color rojo y cada uno de los ítems esto es lo que nos enviaron a través del formulario de contacto pero ahora ahora vamos a ir al correo del visitante lo que el visitante luego de que completó todo el formulario y se le envió una contestación automática vamos a ver lo que llegó a poder ver estamos viendo que el correo viene de webbuilderfx gracias martina aquí está personalizado el correo ya está personalizado el uso de la variable está correcta ha recibido hemos recibido su correo ingresando aquí vemos con diferente color como era lo esperado ha funcionado correctamente el formulario de contacto con la contestación respuesta automática agregando el texto enriquecido y además con el uso completo de las variables simplemente por aquí dejamos el tutorial y nos estamos viendo en otro video tutorial cuando ustedes quieran recuerden recuerden el uso muy útil de las membresías para tener acceso a los videos inmediatamente al momento de que son creados y son subidos y también por supuesto el tema del traductor importante para quienes no hablan este idioma les dejo un saludo un abrazo grande para todos y nos vemos en otro próximo video tutorial hasta luego y muchas gracias y y y y y y y